El operador del Programa de Alimentación Escolar Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, durante esta semana en la zona rural del Departamento de Arauca, realizará la entrega de los paquetes alimentarios Ración para Preparar en Casa. Es importante que los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios de la estrategia presenten el documento de identidad el día que le corresponde el pico y cédula para realizar su retiro. En el Departamento de Arauca se entregarán 18.036 raciones a los niños, niñas y jóvenes que fueron focalizados desde comienzo de año con el Programa de Alimentación Escolar. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Bueno, gracias a Dios hemos llevado las sesiones extraordinarias a buen término. Ya hay un proyecto que se le dio segundo debate, que fue la noche anterior, para el tema de quitar algunas estampillas a personas que laboran con el tema de la salud, para ayudarles en ese momento de crisis. Hoy vamos al segundo debate de unas vigencias expiradas para poder sacar unos recursos a oxigenar la economía del Departamento de Arauca. El tercer proyecto es el de la Moreno y Clavijo, que ya efectivamente pasa para segundo debate, se encuentra en ese momento en comisión. Y hubo un proyecto que se hundió porque la mayoría de diputados nos declaramos impedidos para poder actuar en él debido a unas circunstancias netamente legales que nos podía perjudicar a futuro. ¿Y cuál es este proyecto? Bueno, ese proyecto era para extender los tiempos o los términos para pagar los impuestos de los vehículos, pero teniendo en cuenta que muchos de los diputados o tenemos vehículos o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad tiene vehículos, pues efectivamente no han pagado esos familiares los impuestos. Y al nosotros votar este proyecto de ordenanza, que lo sanciona el gobernador del Departamento de Arauca, y nuestros familiares entren a pagar esos tributos, pues entramos en unas medidas disciplinarias que nos pueden costar, inclusive la credencial dentro de la Asamblea Departamental. Bueno, del proyecto de la AS Morena y Clavijo, ¿se podría decir que es un hecho ya que se vaya para acá? Bueno, pasó el primer debate, los 11 diputados votamos positivo, y pues estamos esperando la comisión, ya está trabajando la comisión en esto, depende el informe de comisión, vamos a escuchar a los trabajadores de la Morena y Clavijo, y pues todavía nos faltan dos debates, usted sabe que el primer debate es para finalmente escuchar la argumentación, ver los conceptos técnicos y absolutamente toda la parte jurídica para efectivamente continuar con el transcurso del proyecto de ordenanza. ¿Y este proyecto del sector, de los funcionarios del sector de salud, solo sería por la pandemia? Pues lo que queremos buscar a futuro es extenderlo, para darle esta solución económica a todos los trabajadores de la salud, queremos extenderla, pero pues por el momento solamente es por el término que dure la pandemia, pero vamos a trabajar en eso. ¿Cuándo estarían ya clausurando las sesiones extraordinarias? Bueno, en los términos que tenemos, el 4 de mayo, ya estamos clausurando las sesiones extraordinarias, le hemos solicitado al gobierno departamental que erradiquen con urgencia el plan de desarrollo para empezar a trabajar en torno al plan de desarrollo, y continuar las sesiones extraordinarias con el fin de sacar el plan de desarrollo adelante y que el departamento de Arauca pueda empezar a mover la economía, porque este tema de la pandemia nos tiene totalmente estancados. Gracias. 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 Gracias.